La solencia de la vida Caminando las calles de Zapere me encuentro con un chico y un niño que están aprovechando que todavía pueden estar en la calle para jugar un ratito, ¿o no? ¿Cómo está? Bien, 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 acá andamos, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Bueno, Jorge, aprovechando antes de las 20 horas para despejar un poquito, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. No está tan encerrado. Han salido malos juegos de mesa en este tiempo, y charlar, y jugar cartas. Somos cuatro. Cuatro. Recién terminamos de estudiar con la nena, de hacer la tarea. Después, en el día, durante el día, limpiamos la casa o hacemos algún arreglito en la casa. No sé, en otros lugares, pero acá por lo menos sí se respeta bastante. Anda otro que otro chico por ahí, esos revoltosos que por ahí no respetan, pero uno o dos nomás. Tirando. No, yo se desocupado. Y hago tortas fritas para vender. Por ahí hago pan casero. Yo la otra vez vi ahí que estaban jugando a la pelota. Y de vez en cuando pasa la gente caminando. ¿Después de las ocho? Sí. Sí, a veces pasa la policía por acá. Y la otra vez estaba bajando a unos chicos ahí, y la policía se fue o no. No vamos a estar más rato encerrados. Una calle principal donde es llegada al centro para la gente que trabaja más que nada. Bien, bien, bien. Bien, todo el día en la calle. No salimos para nada. Ahora salimos a mirarnos. Porque otra cosa no se puede hacer afuera, ¿no?